¿Ya? Estaba bien padre el traje de Nate. Si bueno ahora les voy a enseñar como jugar este juego. Si. ¡Cállate tú! ¿Por qué no te callas tú? Ya te muerdas mi dedito. Bueno ya. Aquí están los dos. Oh mi tienda. Ahora me voy a tirar encima de ese hombro. Estaba diciendo así. O sea. Ahí está. Una siesta. Bueno ya deja la vuelta. Ah. Wendy. Qué bonito. Qué bonito. Qué asco. Me chupas. Mirenla. Ahí está la película. Mirenla. No. Bueno no. Con mi tienda. Ana, ponle a él, el perrito, o sea, Gondi. No, espérate, ¿estás? ¡Estamos grabando! ¿Ya es? Mi camiseta. Ya vení, ¿estás grabando? Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y por qué le estás disparando? ¿Te salidas? ¿No eran tus compañeros? Sí, y puedo morir yo igual. La sierva dorada me la humaba. La sierva dorada. Ah, ¿y dónde lo consigues eso? En un museo. De Nueva York. ¿Y qué tienes que encontrar? ¿Qué? ¿Qué tienes que encontrar? Pues uno de esos. ¿Uno de esos qué? Un ciervo tienes que encontrar para que te pueda... Ah, bueno, ¿y el mapa a dónde te guía? De por ahí. ¿Quiere estar tumbadita? Ya, eso voy a hacer. Perdón por esto. Perdón por esto. Pero. Perdón por esto. Y다는. Sí. Gohan está bien. No. Gohan acá, no. Sí. Está con ellos. Y entonces, así toda la pelea, espectacular, ¿no? Qué espectacular, qué macho. Es todo la cabeza. Ajá. Macho. Bueno, ajá. ¿Y los tienes que matar? Sí. 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 Oh. Bueno, y ahí está viendo qué es. Padre juego. ¿Qué dice? Pulsa. Pulsa para evitar enlaces. Pulsa círculo para evitar enlaces. Pulsa el triángulo. Pulsa el triángulo para dar vuelta. ¿De qué te vas a distanciar? ¿Te vas a distanciar? No sé. ¿De qué te vas a distanciar? No, yo voy a pintar, me vas a pintar. De zombie. Arriba no se puede subir el perro, ¿eh? No. Sí. 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 Ay, entonces, dice, vamos, apúrense. Pulsa el triángulo para la vuelta. Vamos, apúrense. Apúrense. Mira, guajando. Mira, guajando. Estando como... Estando solito. Acá Wendy está bien echada. Mira, tía. Tía. Mira, guajando. Bueno, y después de eso, ¿cómo te mueves? Cuando me quitan mucha vida, cuando se me pone todo muy rojo y muy gris. Ah, ahí te mueres. Mira. Así, cuando se me pone gris, y se me para, y si se hace más claro, me vuelvo... No, cuando se te pone azul con un color así. Ah, sí. Es que casi te mueves, ¿no? Como ahorita. Aquí como está, aquí estamos muy bien, aquí estamos unos gran juegos de otro color. Ajá. Bueno, y nos venimos a vivir acá, a México. A México acá. Ahora tenemos el mismo juego. ¿Qué haces, baby? Nuestro papá ya nos lo compró. Nuestro papá ya nos lo compró. Con... Con un calde que se puede conectar. Y también fue a España y nos compró con muchos euros. Y con solo un peso. Un peso compró un juego de miles de pesos. ¿Y con quién? Azul con negro. Y Gohan es todo blanco, 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 blanco. Blanco es el rey del blanco. Por eso mi perrito tiene el jali, jali, jali. Y miren, si se dan cuenta su nariz, es media azulita. Sí. Está muy blanco. Bueno, es blanquita su nariz, mita. Jali, jali, jali. Me acuerdo de cuando estaban bien chiquitos dos en el Wendy. Qué bueno. Ah, mira. ¿Y cómo se supone que abres esa puerta? Pues, para los... Eh... La estructura. No faltan mucho. Sí, de verdad. Si ven que tengo rajas es porque un gato me... Ay, sí, ahí está mi rasgoñada. Solo que como ya se me está aceptando, por eso ya está blanquita. Está bien padre esta ropa que nos compres, ¿no? Me está blanquita. 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 ¿Qué? ¿Ya viste? Ya me pico el pelito. Mucho. Es de color azul. Es que nos pusimos... Nos vestimos de pirujos para Halloween. ¿Verdad? Por eso estamos así. ¿Es un mago? ¿Esto es un mago? ¿Es un mago lo que...? ¿Un mago? ¿O no? ¿O no? ¿Una frauta de barrio? ¿Uy? ¿Te huele a la bomba? Ahorita te voy a ir a ver que están haciendo estos niños. ¿No? 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 ¿Ungнок? ¿No? ¿zjadiос? —Ungo Jimmy. Ah, me cayó agua, hay un hoja igual de que no estás cortando. Bueno.. Me engojas Ah, Este es el perrito totalmente blanco Ay, ahí está Wendy, ahí está Wendy Ahí está Wendy Ahí está Wendy Me pinto, me pinto Me pinto, me pinto No me la vas a servir Aquí está, aquí está, bien obediente Aquí está, bien obediente ¿Por qué me está chupando, Juan? ¿Por qué? Ahora viene Wendy Ahora viene Wendy Ah, Wendy Ahí está peleándose con quien fue, ¿verdad? Sí Ahí se queda Ay, que está Wendy Mira, mira qué voy a hacer Solo me pinto para acá ¿Para qué es? ¿Por qué? Para que estemos en el edificio Nos disfrazamos de pitujo A ver, mira acá Nos pusimos el labial Es que hoy es Halloween en Estados Unidos Y ayer Y ayer Todos los días es Halloween Y ayer Y ayer Y ayer En el Cada mes Cada mes Cada mes es un año Cada mes Y ayer Vamos a disfrazarte No sé qué más Dos Tres Cuatro Cuidado que viene Bueno, y miren Bueno, y miren Como podrán ver Ajá Todo este juego Está bien ¿Dónde salían? No, no, no 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 Y ahí ¿Qué van a hacer En todo eso? Me saca Me cuelgo Y no voy a subir A loco Estás loco Ay, pobre Ay, pobrecita La coña Bueno, están peleando Están jugando Miren qué padre Está mi blusa Voy a ir a ver Qué hace ¿Ya cómo quedó? Una vacina ¿Tambienta? Uy, ya está Bien, 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 ya está Bueno Pura agua Chayito Nos vemos En el segundo capítulo Ya recoged No, a recoger La pelotita esa Ay, ya está Uy